Las tres bolsas ya abriste Che Diego Por eso estas como estas mi hijo ya Surtete muñeco ya Esta grave el muchacho Hace un mes que no baila el muñeco Tápalas bien hijo porque si no se hacen aguadas o rancias o no se que se hace Estan a gusto ustedes era ¿Eh? ¿Creen que? Que ya no los dejes jugar Estudia ¿Qué estudiaste? Música Escuela ¿Cuál? ¿Cuál? Estos instrumentos a sus azuches ¿Cuánto es la troca? Pues bájenlos Andrés esa cachucha que no la lavaste Pues no parece A ver si le quedo pegado Ah De segunda lavada Andale Un celularcito Cabrones Salsa La salsa Andale Échale Échale Mijo Al cabo que tú Échasela toda si quieres Al rato yo no quiero fallas ¿Eh? Tú comes salsa Ya sabes ¿Qué? No deja de eso Al rato Al rato No quiero fallas ¿Ok? Ay Dios mío Qué flojera Bueno Vamos a hacer Cocinando Vamos a hacer este pollito De una vez Voy a hacer estos dos 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 ¿Qué hijo? Cuchara Cuchara Si eres una cuchara Está congelada Oh Este se viene Toda la agüita Agüita Bueno Lavar Trastecillos Aquí Ay 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 Ah caray Unas chevecitas Bueno Ahorita no Uh Allá abajo también Óyeme No Muñeco Pero ahí estamos Ahí estamos Ok Sigue 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 Vámonos Vámonos No Esa no Como Muñeca Están mis Pequeñuelos Eh Mira Muchachones Era el otro Cada quien Hombre El Salvador 4K Cocinando Bueno Este video Ahorita lo voy a subir Hoy que estamos A A ¿A qué estamos hoy? A Diecis Dieciocho Dieciocho Aquí directamente Desde Encarnación De Díaz Jalisco Compartan Comenten A ver Que onda Que hay que hacerles Aquí Estos Videitos Aquí Con estos Muñecos Ok Mi gente Chao Chao Pescabra Aquí Este niño Está grave Ánimo Pues Hay que hacerles Gracias por ver el video.